Hola amigos, en esta ocasión les quiero hablar de una moneda de 50 pesos de Argentina del año 1980. Es una moneda de acero recubierta de latón. Y miren el estado hermoso en que está, un estado sin circular. Y ese recubrimiento de latón le da un color que parece una moneda de oro. Dado este color dorado oscuro, muy parecido al color del oro, de un tipo de oro 22 kilates. Esta moneda tiene un peso de 7,5 gramos y un diámetro de 26 milímetros. El precio, el valor de catálogo lo voy a decir al final del video. Como nos damos cuenta que es acero recubierto en latón, miren ese color plateado que tiene en el canto estriado. Y está recubierto justamente por este latón que le da el color este dorado, muy característico, parecido al oro. Acá podemos ver el reverso donde dice, donde vemos la figura de San Martín, General José de San Martín. Una hermosa moneda de 50 pesos del año 1980, que como aclaré en el video también de la moneda de 100 pesos de esta misma serie de peso ley 18.811. Podemos ver que en los años 1980 y 1981 la moneda esta es de acero recubierto en latón. Y anteriormente en los años 1978 y 1979 era una moneda de bronce aluminio con un 92% de cobre y un 8% de aluminio. Así que bueno, si les gustó la información de esta hermosa moneda de 50 pesos del año 1980, me gustaría que le den like al video, que me deje sus comentarios. Las personas que la tienen y las personas que no la tienen y que compartan el video. Lo más importante es que se suscriban al canal, así el mismo puede seguir creciendo y le puedo seguir mostrando más videos de monedas, medallas, billetes, promociones bancarias, información de nuevos bancos digitales y demás. Para más contenido pueden seguirme en el Instagram del canal, que es arroba fernandoargentomonedas. Y si quieren que el canal crezca todavía más, me gustaría que miren las publicidades al inicio y al final del video. Bueno, como lo prometido es deuda, el valor de catálogo de esta moneda en este estado sin circular, así, tiene que estar en un estado sin circular, alcanza el valor de un dólar. O sea, en Argentina en este momento, 150 pesos. Así que bueno, esto fue todo, nos vemos en el próximo video, hasta luego.